Bueno, a medida que se acerca el momento del cierre de las elecciones americanas, aparecen más predicciones al estilo del Pulpo Paul. ¿Os acordáis del Pulpo Paul? Yo le cogí cariño, porque encima como nos fue bien, yo me lo acabé creyendo, yo acabé creyendo que un pulpo podía decidir quién ganaba un mundial. Bueno, nosotros también queremos hacer nuestro pronóstico, no con un pulpo, porque es como muy, ¿sabes? Mancha mucho, mancha mucho. En España se nos da bien hacer predicciones electorales. Aquí, aquí es muy fácil lo que dicen las encuestas, pues al revés, ¿vale? Entonces, nada de encuestas, lo que vamos a hacer es mucho más técnico y específico. Yo creo que os va a gustar, amigos. Mira, esta es una Casa Blanca en miniatura. Y, ¿dónde la tengo? Aquí digo. Y, sí, ¿dónde la pongo? Así, para que se vea bien. Así, vale. Y lo que voy a hacer es coger dos figuras que representan primero a Hillary. Primero a Hillary, esta. Hillary creo que esto la representa bien, es una boquita de esas, porque simboliza su sonrisa siempre natural. ¿Vale? Mirad. Esto, tatatatatata, fantástico. Bueno, ahí está Hillary, efectivamente, y la boquita. Bien, bien. Bien. Esta, esta será Hillary. Y para Trump hemos buscado mucho. No te creas tú que no nos ha llevado tiempo. Al final, creemos que lo mejor que representa a Trump es un capullo. Entonces, con su pelito, con su pelito. Bien. Es gracioso, ¿no? Bien. Yo les voy a dar cuerda a los dos. Oye, si queréis llamar a la CNN, a la Fox, todo eso, les va a interesar. New York Times, sobre todo. Este es un estudio, joder, que puede... Bueno, puede determinar el voto. Con eso te lo digo todo. Sí, sí, sí. Lo voy a poner aquí. Los voy a soltar en igualdad de condiciones. Y el primero que llegue a la Casa Blanca será... Oye, quita el plano un momento ahora, por favor. El primero que llegue a la Casa Blanca será presidente. ¿Estáis preparados? Qué nervios, ¿eh? Vamos a ver quién gobierna uno de los países más importantes del mundo los próximos cuatro años. Ay, espera, que quiero que salgan los dos a la vez. Ya. ¡Oh! ¡Oh! No voy a hacer ninguna lectura de lo que ha pasado. Voy a dar otro intento, voy a darle otra oportunidad al azar. Se ha caído, claro, le pasa tanto la cabeza. Madre mía, haber estudiado. Bueno, mira. Vale, ya, venga, ahora. Bueno, a ver. Bien. ¿Qué lectura hacéis? El que se ha quedado más cerca es este, ¿no? ¿O qué? Bueno, pretendáis que vaya entrando así hasta adentro, ¿eh? Es un muñequito. Va, la última, la última. Venga. Ay, cómo me ha gustado. Oye, luego también hago comuniones y bodas, si queréis puedo ir. ¿Cómo era nuestro matrimonio? No sé, no sé, no sé. Mira, venga, la última, va. La voy a encarar un poquito mejor. Hay que ir a la Casa Blanca, ¿eh? Ya. Mira, Hillary remonta. ¡Vamos, Hillary! ¡Hillary! ¡Hillary! Próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ahí está. ¡Fuera! No creo en los sondeos. 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 No creo en los sondeos.